Son, 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 son Y esta es parla donde vos cazaré Uno chilamoyca Y échale mi gente Contaré la historia donde nos vamos a perdonar Yo siempre la pobrechona Yo siempre la pobrechona Su madre dice ya no sé qué hacer con ella Diario va al baile si se compra una ballena Diario va al baile si se compra una ballena Se saca la pasarece a la primera canción Y la chana le con la voz escapitador Y la chana le con la voz escapitador La gente la mira y empieza a gritar Grabo, brabo, chona, no hay que poder ganar Grabo, brabo, chona, nadie te puede ganar ¡Champi! De la chana Y la chana le diga No es mejor que la chana Para la chana Y la chana le mueve Algo de la chana le mueve Dejo Y la chana le diga Y échale chofi Y la chana le diga Y la chana le diga No es mejor que la chana le diga No es mejor que la chana le diga No es mejor que la chana le diga Gracias.